La presencia de esta mañana es para realizar una breve explicación y aclaración al tema relativo a la autoría que se está practicando en nuestra institución, referente todo a los hechos y lo pronunciado dentro del Consejo Universitario el pasado 9 de enero, día jueves, y poder plantearles a ustedes la situación y que quede lo mejor claro posible. En primera instancia mencionamos y reiteramos que el Consejo Universitario, como ustedes ya lo saben, ha mencionado y ha señalado que la Universidad Autónoma de Puebla no se niega ni se negará a ninguna revisión de carácter fiscal respecto a sus recursos, a los recursos que se hace, pero que siempre y cuando esta revisión sea efectuada como forma de derecho. Esto es con la legalidad que debe prevalecer en este tipo de procesos. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque se han manejado los diversos comunicados que la Universidad pretende desviar esta situación a fin de no ser revisada. Les quiero comentar que la Universidad Autónoma de Puebla regularmente recibe de 5 a 6 auditorías anuales por diversas entidades, tanto federales, estatales, incluso de la función pública.